Como antesala la celebración de la festividad de Santa Águeda, la Asociación de Consumidores y Amas de Casa, Unai Aranda, ha organizado una exposición que recoge unas 300 piezas de trajes castellanos, elaborados en dos cursos impartidos por las profesoras María Rojas, Josefina Martín y Ana María Tresgallo, que ha contado con la subvención de la Concejalía de Acción Social. Indica Mariloli Villuela, secretaria de Unai Aranda, que la afluencia, desde el pasado día 11, cuando se inauguró, ha sido masiva, con un mínimo de 200 visitantes por día y con picos de hasta 300 personas por jornada. Estamos muy contentas de esta exposición y más que contentas, pues que nos da alas para volver a seguir haciendo y dentro de dos años posiblemente volverle a poner. Esta muestra de trajes castellanos llega por tercera vez a la capital ribereña, tras haber recorrido otras localidades de la provincia, como Medina de Pomar o del extranjero, como Salón de Provence o Romorantín. Una muestra que varía en cada edición y que en esta ocasión recoge, entre otras piezas, un traje que señala Villuela se está haciendo, pero recuperando el tradicional, contando con casi 200 años y compuesto por una falda plisada y una blusa en azabache, así como muchos trajes de niños o capas, una vestimenta que no era muy frecuente en la ribera. Son trajes hechos en los dos cursos que llevamos en la sede, pues muy bonitos, con alguna innovación, como os decíamos el primer día, pero esa innovación dentro de la tradición de lo que se llevaba. Hay que tener en cuenta que el traje ribereño era de los más ricos. El traje castellano, por así decirlo, teníamos el de Peñaranda, que era muy rico también, y teníamos el de la provincia de Burgos, que ya rozaba con la de Soria, que esos eran más serranos, eran diferentes, más largos, con más tiranas, pero aquí se enriquecían mucho. Había dinero y las personas que eran adineradas, antiguamente no tenían un traje, tenían el de salir de paseo, el de ir al campo y el de vestir, el día de la función. Como somos un punto de comunicación en el norte, pues teníamos influencias de todos los sitios y se han ido cogiendo cada uno al que le guste. También se puede contemplar uno de los trajes regionales de Astorga, que está expuesto, que tiene por detrás como unas faldillas plisadas blancas y podemos observar uno negro, que es el más valioso en cuanto a trabajo, que está de arriba a abajo bordado, con una tela súper magnífica, un brocado precioso y que la que lo lleva puesto tiene que tener bastante fuerza y arreos para llevarlo. El próximo día 5 se celebra Santa Águeda, una jornada con celebraciones en torno a la tradición, como lo son la misa y procesión por el centro de Aranda, que terminará con una talanquera de mantecados de aceite, con vinos de la Ribera y una comida de hermandad en Montermoso, donde se entregarán los premios de los campeonatos de brisca y juegos autóctonos, que tendrán lugar el día 29 de enero y 1 de febrero, respectivamente, para cerrar el día con un baile. Y animar a todas las mujeres que, aunque no sean asociadas, pueden asistir a todos nuestros actos. Nos sentiremos muy orgullosas de que nos sigan y de que la tradición continúe, que la mujer salga de casa a celebrar su día. Así como el otro día, el día 17, que fue domingo, era el día de los hombres, el día de San Antón, antiguamente, que se felicitaban, se mandaban cartas de felicitación a los hombres, pues la festividad de Santa Agueda, ya estamos hablando del año 1910 o así, ya se celebraba en el barrio San Juan.